¿Usted podría darnos una breve introducción sobre el proyecto para mí con Miquel? Sí, el proyecto es para dar la oportunidad a la gente de tomar clases con un artista de musicalidad muy famoso y encima es que a mí me encantaría si todo el mundo conocía flamenco. ¿Qué es el que refiere a Maastricht? Tengo aquí mis alumnos, aquí donde doy clases, vivo cerquita, y es un sitio, claro, Maastricht es una ciudad que está en el Euregio, está cerca de Alemania, de Bélgica, yo tengo alumnos que vienen desde Bélgica, así que por aquí hay mucho interés. Hay españoles también viviendo aquí en Maastricht, pero también en Bélgica. Además, tengo también, claro, tengo alumnos de aquí, de Holanda. ¿Usted podría invitar la comunidad internacional para acceder al evento? Bueno, todo el mundo es súper bienvenido a venir. Este fin de semana vamos a tener los cursillos de Paco Mora, que es súper interesante para quien ya sepa un poquillo bailar, flamenco. También hay un cursillo de iniciación, entonces para gente que nunca hayan bailado en su vida, flamenco, y para que saboree un poquillo lo que es el flamenco. Encima tenemos una lectura el domingo por la noche, que es una lectura con imágenes también, con vídeos, donde voy explicando sobre el flamenco, la historia del flamenco, los palos, que son los estilos que hay en el flamenco, porque es bastante complejo, y para que todo el mundo conozca un poquillo ese mundo flamenco. ¡Suscríbete al canal!